En este caso, es una prensa hidráulica que tiene una capacidad de presión de 30 toneladas y podemos tener una producción mensual de 3.000 litros mensuales. Estamos precisamente observando cómo el Sachaichi que ha sido prensado está perdiéndose ya casi en forma líquida. Díganos, ingeniero, y después de esta... ¿dónde pasa? Vemos aquí unas prensas filtradoras. ¿Cuáles son las etapas para que termine la elaboración de este aceite? Bueno, después de obtener el aceite de Sachaichi en bruto, porque todavía falta el proceso de filtrado para el acabado final del aceite, se vierte en tanques como este. Acá, por ejemplo, vemos ya el aceite que está reposando para una adecuada sedimentación. Y luego de esto, pasa a lo que es el acabado final, el filtrado, a través de 3 filtroprensas. Acá tenemos una de las primeras filtroprensas que funcionan electrónicamente y que la primera prensa es de telas, telas filtros, traídos de Alemania. Luego pasa a un tanque para su medido reposo. Y luego pasamos acá a la segunda filtroprensa, que tiene filtros de una micra, que tiene filtros de una micra. Estos filtros son los filtros también alemanes. Y luego pasamos al tercer filtrado, el último filtrado, a otra filtroprensa que tiene filtros de media micra, que justamente sería el acabado del proceso de la erosión de aceite. Luego viniese el embotellado, el enchapado y el etiquetado. Muy bien, ingeniero. Realmente hemos visto durante todo el proceso de fabricación, no solamente de las sachaiichi para el embolsado, sino para el aceite, la alta calidad de la fabricación, sobre todo el personal calificado y con todos los implementos necesarios como para realizar este tipo de labores. Por eso que nos sentimos satisfechos y contentos de que el personal de nuestra Amazonía esté logrando sacar productos de tan alta calidad. Ingeniero, el día de mañana nosotros lo esperamos en nuestro programa Prensa Libre para que usted pueda explicar todo esto también a nuestros amigos televidentes y sobre todo, me parece que tiene algunas sorpresas que informar al respecto. ¿Qué nos podría adelantar algo, ingeniero? Bueno, sí. Ahora con la adquisición de las nuevas máquinas podemos ya decir que la empresa NALSA está en capacidad para producir volúmenos mayores y comenzar a producir sachaiichi dando el valor agregado para la agroexportación. Mañana, gustosamente, asistiré al programa para anunciar algunas premisas y novedades para la comercialización y justamente estrategias para llegar a mercados objetivos que son clientes que nosotros quisiéramos que realmente tenga un consumo continuo sobre el aceite de sachaiichi y la salmina tostada para preservar su salud o en todo caso, mejorar su condición de vida a través de una buena salud. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido el reportaje de Prensa Libre directamente desde la fábrica de negocios amazónicos Loreto. En unos minutos, amigos, estaremos ya conversando ya se encuentra con nosotros el señor Carlos Santillán Angulo representante de Conveagro y también con el señor Manuel Abanto Moreno presidente de FASOL. Vamos, nuevamente, a Switcher, al pariente comercial y retornamos para conversar con nuestros invitados especiales esta noche aquí en Prensa Libre. Prensa Libre la mejor manera de hacer política